Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo una review de los nuevos labiales de NYX Han sacado una nueva línea que por cierto es de edición limitada Que se llama In Your Elements Vale, trata pues como su propio nombre indica de los elementos Yo tengo estos 6 Hay en total 6 elementos y de cada elemento hay 3 labiales distintos Y su precio es de 7,90 vale, para que tengáis toda la información De todos modos os dejaré el enlace directo a la sección Aquí en la cajita de información Y los nombres que yo tengo por si queda alguna duda después de enseñarlos Os los dejaré aquí abajo también Bueno sin más como veis no me he hecho ningún maquillaje Simplemente llevo mis mega extensiones de pestañas Porque son mega Y nada más, solo la piel un poco hecha y ya está Porque quiero que el labial en sí resalte por sí solo Y podamos juzgarlo como lo que es, el labial, sin más Me los voy a colocar por orden, vale, para ponerme primero los más claritos Y el último obviamente va a ser este O el de en medio, creo que va a ser este que es más negro Y bueno vamos a ver que tal se comportan No los he probado, están totalmente precintados Como podéis ver ahí los precintos Porque he querido que fuera una review real Vale, o sea que si no me gusta la aplicación Si no me gusta el tacto de la vea, si no desliza bien Si lo noto muy seco, si no me gusta como huele Cualquier cosa, puntualizarlo en el tono más melocotón Que en este caso es viento, wine Y el tono que yo tengo es glossy Bueno lo voy a abrir A ver como es Porque como ya os digo ni siquiera los he visto O sea es que ya no es que no lo haya No, es que no lo he visto Estas cajas se me hacen súper incómodas de abrir siempre Porque es como no la quiero romper tal Pero bueno Bueno para empezar el packaging Lo veo muy cuco Vale, pesa poquito eso sí Pero bueno mejor O sea son detalles que No sé, tiene el nombre ahí de NYX El nombre de la colección Y bueno Ya pensaba que no tenía el nombre del tono Pero sí lo tiene aquí arriba En la parte de arriba tienen el tono Y me encanta esto, vale Este detalle De que vaya con imán Porque si por ejemplo Metemos el labial en el bolso Y se fuera a abrir Por cualquier motivo Por lo menos sabemos que No se va No se va a abrir, vale Teniendo el imán No se va de esta Un nude Como estáis viendo ahí Es un nude bastante marrón Bueno así a primera vista Así a primer Primera vista Primero al olfato No me huele a nada en general Pero me lo voy a aplicar A ver qué tal Bueno para empezar Se nota bastante cremoso Y es como que parece Que la barra Va a estar Más dura, vale Porque está muy bien construida Vale, parece que va a estar más dura Pero al notar el calor del labio Se funde muy bien Y bueno Así queda el primer tono Deciros eso Que lo noto muy cremosito Es bastante cubriente No necesitaría más pasadas Y bueno Espero que lo estéis viendo ahí Que con esta luz se vea bien Y la verdad es que me gusta Es cómodo de llevar No lo noto pegajoso Pero es muy cremoso Eso sí Es muy cremoso O sea yo creo que Nos hemos acostumbrado tanto A estas texturas Que secan tanto el labio Tan rígidas Tan fijas Que al final Nos hemos olvidado un poco De la barra más clásica Pero ya os digo Es muy cómoda de llevar No No es nada dura Al aplicarla Y el sí y la barra Me gusta Ahora me voy a seguir Probando los demás colores Y os voy a enseñar Bueno voy a seguir con el tono Que yo creo que va a ser También más clarito Tiene pinta de ser Un nude amarronado Con un subtono violáceo Que Tiene pinta de que me va a gustar Se llama Metallic Gold O sea Veremos a ver Y bueno Debajo pone Or Metallic Es que no sé Si es que tienen dos nombres O que básicamente Te describen Yo creo que te describen Un poco Como va a ser El labial En la parte de abajo Y bueno Lo mismo Ya del packaging No se habla De la textura también Así que Sin más Voy a aplicármelo Mirar Este labial Se me ha caído La tapa de la emoción O sea Que cosa más chula Que cosa más bonita De labial Disculpadme las uñas No me las miréis Que no me ha dado tiempo Pero ¿Cómo es el labial? O sea Es que creo que No lo estáis viendo bien Ahí lo estáis viendo bien Es color Bronce Metal No hay ningún labial Así tan metálico Y si es como Un tono Nude Pero metálico No sé Vamos a ver Que tal queda en el labio Lo estáis viendo ¿no? Es que según Por donde lo mires Es un poco holográfico No sé Es como que se ve De distintos colores Según por donde lo mires Es un labial muy especial O sea Yo no es un labial Que quizá me pondría Todos los días Siendo sincera Pero Merece la pena Tenerlo en la colección Es que hace como varios colores Porque No sé Cuando edite el vídeo Lo veré bien Pero yo desde lejos Veo como que por aquí Se ve como más Rojizo Más bronce Es un labial Sin duda Muy especial El siguiente Que os voy a enseñar Es de aire Y se llama Made Rose Rose matte Pone O sea Es un rosa mate De la colección Si no lo he dicho Aire Air Y es Este rosa de aquí Que me acaba de robar El corazón Porque Me recuerda mucho A este color De Criolan O sea Para mi se me da un aire Y este es uno de los labiales Que se ha convertido en favorito Ya de ya O sea Nadie sabe Cuanto me puede gustar Ese labial Y este rosa mate Tiene una pinta De cremosito De cubriente Y de ser el tono Rosa perfecto Para el día a día Que no voy a No voy a esperar más A probármelo De verdad He probado muchos labiales De NYX De hecho yo fui De las primeras Que pidió por internet A Joy Cosmetics Los Round Lipstick Y los Made Me O Made Me No Como se llaman Vamos los mate Iguales pero mate Y los mate Me parecían súper secos De hecho era un poco así Reacia Probable labiales de NYX Por esa razón Y porque los O sea Los mate eran muy secos Y los round Demasiado cremosos Se te escurrían del labio Pero se nota que Han mejorado mucho Me parece súper bonito O sea Súper bonito este color De verdad He apuntado al Weasley's Made Rose Creo que a lo mejor Es de los más normales Vale Que tengo aquí Pero Es tan bonito O sea Lo encuentro tan favorecedor O sea No sé si os daréis cuenta De Que no llevo Tanto maquillaje O sea No llevo los ojos maquillados Y en sí Tal cual La piel trabajada Con Máscara de pestañas Bueno en mi caso Con pestañas kilométricas De extensiones Y este rosa Es que Hacen totalmente Un combo perfecto O sea Te hacen Ese efecto de buena cara De Saludable No sé Es como No sé Es como un tono No sé describirlo ¿Vale? Pero Es el rosa O sea El rosa Que creo que va bien A todo el mundo Bueno Vamos a seguir Con Un tono naranja Que si miras la caja Naranja Puede ser de Fuego O de tierra Y es de tierra Es el tono Metallic Copper Y Por lo visto También es metálico Ya sabéis que Me ha encantado El metálico Que he probado Así que Voy a tener que ir a la tienda A echarle un vistazo A los demás Porque Me está gustando un montón Vamos a ver Buah Es un color Como estáis viendo Es como un color lava Pero Con un toque Bronce Un toque así Metálico Que mola un montón Me lo voy a probar A ver Aunque ya de por sí Los tonos naranjas No me gustan nada ¿Vale? O sea Va a ser muy raro Si este labial Consigue gustarme O cautivarme O lo que sea Porque de por sí Los labiales naranjas Y yo No somos muy amigos Entonces es como un color teja Yo lo voy a denominar Color teja No lo considero tan naranja Como se veía en la barra En la barra Lo estaba viendo yo Mucho más naranja De lo que lo veo aquí Es como un color teja Creo que Que no es un labial Que yo vaya a usar demasiado Porque Es como que no me encuentro Es que tengo el espejo ahí No me encuentro muy favorecida con él Pero Si que Creo que Por ejemplo Con Una sombra de ojos verde O con unos ojos bien delineados en verde La combinación puede ser brutal Y quedar muy bien Pero así de por sí No es uno de mis favoritos Aunque sigo estando de acuerdo En que Me gusta la textura Como desliza por el labio Y lo cómodo que es de llevar Además No pone nada De que sean de larga duración Pero Otro labial Os aseguro que ya Me habría manchado los dientes Simplemente de estar hablando Me están gustando mucho Estos labiales Y bueno No sé si ponerme El negro O lo que parece negro O el granate Creo que voy a tirar por el granate Y que el último sea el negro Este es de la colección Water Que A mi no me cuadra mucho Yo hubiera metido un labial Azul Y se llama Glossy Plum O sea Ya sabemos Como va a ser De acabado Glossy Brillante Me encanta que tengan varios acabados Porque bueno No es A lo mejor Para todos los gustos Un labial mate O un labial Más Glossy Que bonito es este labial Para mi gusto Quizá Como os digo No es de los que suelo llevar habitualmente Pero de vez en cuando Si me marco Un granate Si me pongo un granate En labios Así que sin más Vamos a probarlo O sea Fijaos Solo he apoyado el labial En el labio Y pigmentan un montón O sea Por eso tienen el labio Tienen un porcentaje muy alto De pigmento Creo Cuando llevo el pelo así En tonos azules Monados y tal Noto que estos labiales Me favorecen mucho O sea Me veo como muy Muy bien con ellos Vale Como que van mucho Con la estética que llevo Pero de por si No es uno de De mis favoritos Además noto que se ven Como los dientes más blancos Por tener un subtono violeta No sé La verdad es que sí que me ha gustado Y me parece un tono Que Creo que le voy a dar bastante uso Y bueno Ya voy a probar el último Que es este de aquí Es de la colección Fuego Y es negro Negro tal cual Según el tono Pone Glossy Black Glossy Black Vale Creo que me he dado cuenta De que Los nombres de abajo Es que Están en otro día Creo que sí Porque me parece que está En inglés y en francés Sí Están en inglés y en francés Vale Yo soy así de tonta Y bueno Nunca he tenido Un labial negro Jamás He tenido un labial negro Pero fijaos Ya tengo un labial negro Vale Mi primer labial negro Es de NYX Y me lo voy a aplicar Vamos a ver Porque tener un labial negro Super cubriente Es bastante difícil O sea Por lo que yo he podido ver En gente Vale Yo nunca me he planteado Tener un labial negro Pero por lo que he podido ver La gente suele terminar Aplicándose Eyeliner negro En los labios Para tener el labio Completamente negro Porque es bastante complicado Así que Vamos a ver que tal Es negro Negro eh Negro negro O sea Es súper negro El labial Además Cubre Con una sola pasada Ya te queda así de negro O sea No sé a qué estás esperando Si estoy buscando un labial negro También igual Os digo lo mismo Me veo No sé Que con este pelo y tal Es como que Me pega el labial así Oscuro Pero yo de por sí No soy de usar un labial negro Así que Me vendrá muy bien para Ocasiones O para maquillajes Y tal O para alguna sesión de fotos Pero De por sí Por lo menos ya tengo un labial negro Esperaba que se quedara un poco Traslúcido Y decir Vale Entiendo por qué la gente Se pone eyeliner Pero Es negro Y bueno Y bueno Sin más Este ha sido mi review De los seis labiales Que tengo De la colección Element de NYX Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Me podéis seguir en redes sociales Si no me seguís Os las dejo todas aquí abajo No os perdáis nada Porque muchas veces Hay sorteos Y hay muchas cosas interesantes Y nada Cualquier comentario Duda Sugerencia O petición Dejármelo aquí abajo Y no olvides suscribirte Para no perderte nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta pronto